tus besos son los que me da la alegría tus besos son daré la espalda es el lleno delirante entra ahora a telemundopr.com pasará el número 3 I can't be your hero baby I can't kiss you with my bed Jennifer Pérez vota por tu favorito favorita telemundopr.com con ustedes Jeremy yo sé que hay momentos tan oscuros que no puedes ver y parece que en la vida todos se van de tu lado yo sé que los vientos son más fuertes al anochecer yo sé que el camino se hace tan difícil y que es duro caminarlo solo por eso vine a ofrecerte ayuda y con mi propia mano te levantaré yo te levantaré en tu peor momento de dificultad y yo te sostener cuando tus pies cansados ya no puedan más te llevaré conmigo de la mano y te cobijaré con mi presencia yo te levantaré y te sustentaré porque te amo yo sé yo sé que hay momentos tan oscuros que no puedes ver y parece que en la vida todos se van de tu lado yo sé que los vientos son más fuertes al anochecer yo sé que el camino se hace tan difícil y que es duro caminarlo solo por eso vine a ofrecerte ayuda y con mi propia mano te levantaré yo te levantaré en tu peor momento de dificultad y yo te sosteneré cuando tus pies cansados ya no puedan más te llevaré conmigo de la mano y te cobijaré con mi presencia yo te levantaré y te sustentaré porque te amo porque te amo oh 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 En tu peor momento de dificultad Y yo te sostendré Cuando tus pies cansados ya no puedan más Te llevaré conmigo de la mano Y te conviviré con mi presencia Yo te levantaré Y te sostentaré Yo te levantaré En tu peor momento de dificultad Y yo te sostendré Cuando tus pies cansados ya no puedan más Te llevaré conmigo de la mano Y te conviviré con mi presencia Yo te levantaré Y te sostentaré Porque te amo Jeremy, buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros, mi hermano. Buenas noches. El tema... Te levantaré. Cuéntame. Ese tema lo escribió el cantante y compositor Lenny Salcedo, de Santo Domingo. Él es muy conocido. Y él me obsequió ese tema. Yo lo hice mío Porque refleja vivencias que he tenido Momentos difíciles en la vida Momentos donde mis problemas han sido tan grandes Que he pensado que no hay nada ni nadie que me pueda levantar de ahí Pero es bueno traer un mensaje Y decirle a la gente que Dios sí está dispuesto a levantarte No importa el problema, la situación que estés viviendo ¿Y él te va a decir siempre que sí? Él nunca dice que no Muy bien. ¿Dónde te podemos conseguir las redes sociales? Redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Jeremy Velázquez Oficial Sí Y en todas las plataformas digitales como Jeremy Velázquez ¿Y el tema ya está arriba? El tema está arriba Así que Jeremy, gracias por haber estado con nosotros excelente Gracias por la invitación Un placer, hermano. Fuerte el aplauso, Jeremy Scott Y mira quién está ahí hablando Mira, oye, Mago Mira, Mago Tengo que hablar con Mago, espérate ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Mago ¿Qué no hice? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mago El otro día me dejaste sorprendido Qué bueno Y hoy voy a estar más pendiente Qué bueno, qué bueno ¿Qué vamos a hacer hoy, Mago? Cuéntame Alex, te cuento Ojo de águila ahí Te voy a contar algo bonito que pasé en Las Vegas Sabes que estuve recientemente en Las Vegas Claro Fui a una convención de magas y a aprender Pero más allá de eso, hay tantos magos en el hotel Que por cualquier pasillo que tú pases Hay magos reunidos De México, de Estados Unidos Imagínate, todos los magos Están todos los magos contentos Haciendo lo mejor que les queda Entonces pues se forman grupos Este efecto que te voy a hacer Lo vi en un grupo como ese Ok El señor luego que acaba el acto Todos le aplaudimos Y él dice ¿Lo quieren aprender? Y todo Sí Sí Y más de gratis Y más de gratis Así que te voy a compartir eso Y ya te conté ¿Verdad? Pues un poquito de esa experiencia Para que ahora tú lo vivas ¿Está bien? Entonces mira Es con mis cartas Son 52 cartas Todas diferentes Alex Puedes examinarla Que ninguna sea repetida Si ves alguna que está repetida La sacamos Ok Entonces Ahora para que el público No vaya a pensar en casa Que ya están como que Levemente ya preparadas Quiero que las mezcles Ok Así que Como tú quieras Ahí está Alex Mezclando las cartas Como todo un mago No importa No importa No importa Ok Listo Alex Ahora Vamos a hacer este ejemplo Si yo dejo caer mis cartas Y tú dices Para Esta carta Hubiera sido un A de corazón Pero si tú tardabas un poco más En decir para Te hubiera tocado un K de diamante Y así Sucesivamente Porque son cartas Que cualquiera Diferentes Cualquiera Ok Entonces Alex Vamos a utilizar Las manos debajo de la mesa Para hacerlo un poco más complicado Debajo de la mesa Si quieres No vas a necesitarle El micrófono Ok Debajo de la mesa Coge las cartas Cógelas Ponlas debajo de la mesa Ahora Alex Permíteme las cartas primero Permíteme las cartas Alex Las voy a dejar caer De esta manera Y tú dices Para cuando tú quieras Ok Vamos a hacerlo Para ¿Ya? ¿Seguro? Puede ser un poco más O ahí está bien Ahí está bien ¿Seguro? Sí Ok Alex Voy a retirar aquí Ahora sí Alex Abre tu mano Vas a coger el paquete De cartas en tu mano Llévalo debajo de la mesa Ahora Alex La carta que te tocó No la has visto todavía No Ok Saca la carta de arriba El resto del paquete Déjalo debajo de la mesa Saco la carta de arriba Ajá Saca la carta de arriba Y mírala Yo no voy a mirar Deja el paquete abajo Pero solo saca la tuya de arriba Y le enseña al frente Enséñala al frente Yo no voy a mirar El resto del paquete Déjalo debajo de la mesa todavía Ok Ok Alex Si ya la enseñaste ¿Ya? Espérate Ok Ok Ya Ahora sí Ok Alex Ahora lleva la carta debajo de la mesa Y ponlo otra vez para atrás Pero para hacerlo más difícil Debajo de la mesa Hazlo debajo de la mesa En cualquier lado Ajá En cualquier lado Por el medio Por ahí Por donde tú quieras Dale Ajá Dale Ok Sácalo para afuera Alex ¿Cogiste la que tú quisiste? La pusiste para adentro? Sí Alex Por primera vez No mires Listo Dime tu carta en voz alta Dime tu carta en voz alta Diez de trébol Diez De trébol Diez de trébol La negra La diez de El Sí Diez de Diez de trébol Ese era ¿verdad? Sí ¿verdad? No puede ser Alex yo saqué una carta La puse encima de la mesa No Y es exactamente El diez De trébol ¿Cómo lo hizo? Gracias Mago Gracias Alex Oye que mucho aprende en Las Vegas Mago Voy a una pausa Vengo rápido Esto en Puerto Rico gana Última oportunidad Telemundopr.com Entra y bota ¿Cómo lo hizo? ¡Wow! ¡Argatante! ¡Aras capas! ¡Correctato! De ничего De nada ¡No puedes assetsцarest either ¡Da la gente que pues ¡Vamos a sacar la clase ¡Vamos a tomar las capas! ¡Suscríbete